El PSOE ha presentado este lunes un escrito ante la Fiscalía de Málaga para que investigue las supuestas irregularidades en la empresa municipal que gestiona los aparcamientos de la ciudad, Esmasa. Los socialistas aseguran que se han visto obligados a dar este paso ante la negativa de Ciudadanos y Partido Popular de abrir una comisión de investigación. Las sospechas recaen sobre cuatro posibles delitos de estafa, falsedad documental, vulneración de derechos fundamentales y prevaricación que se habrían cometido. Fueron los propios trabajadores de la empresa municipal los que denunciaron estas presuntas irregularidades a raíz de la obra que se está realizando en el Colegio Pío Baroja del Palo, donde se está construyendo un parking subterráneo. Y es que, al parecer, la que era hasta hace poco la directora técnica de esta obra fue apartada de sus funciones, según ella, por negarse a cruzar ciertas líneas rojas. Vamos a presentar una denuncia donde relatamos todos los hechos y aportamos documentación que hemos podido conseguir de lo que está pasando en la sociedad municipal de aparcamientos y donde solicitamos también que se llame a testificar a Trinidad Rodríguez, la máxima responsable hasta ahora, de que se hayan hecho en Málaga más de 40 aparcamientos durante los últimos 20 años. Estamos hablando de una persona, una empleada pública, de reconocido prestigio, de reconocido prestigio dentro de su empresa y por todos los funcionarios del Ayuntamiento de Málaga. Los hechos que ha relatado durante el Pleno del Ayuntamiento fueron extremadamente graves y que, lógicamente, con la documentación que se aporta y con la testificación que puede hacer en el juzgado, creemos que son merecedoras de que se hagan diligencias por parte de la Fiscalía y se pueda examinar, en este caso, toda la documentación obrante en el momento.